Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga, recordándoles que estoy para servirles, hoy les traigo una información importante Todos los días hago la gestión de preguntarle a los bancos, Banco Casa Social, Movin, Neck, Banco Agrario, Banco Colombia Y a las 6 y 40, Banco Colombia me respondió, yo le pregunté lo siguiente, buenos días Banco Colombia ¿Hay alguna información de pagos de ingresos solidarios para bancarizados? Gracias Ellos me respondieron lo siguiente, hola, es un gusto saludarte, esperamos que te encuentres bien Te contamos que el pago del ingreso solidario se realizará en el transcurso de la semana a personas que tengan cuenta Necky o Banco Colombia a la mano Te invitamos a estar atento a los mensajes que estará enviando el gobierno para que sepas cuando puedes retirar tu beneficio Te saluda Alejandra, ellos son de Banco Colombia Entonces escuchen muy bien, por Necky o cuenta a la mano Yo sé que muchos, muchos hogares abrieron, que tenían cuenta tradicional, abrieron Necky a la mano y no les llegó los giros pasados Entonces deben estar atentos, deben estar atentos a esta semana Probablemente inicie los pagos porque recordemos que el DPS anunció que iniciaban la tercera semana Recordemos que esa información está aquí Entonces deben estar muy prestos Yo les estaré confirmando a todos ustedes, Banco Colombia me ha dicho eso En el transcurso de la semana y consignarán por Necky o Banco Colombia a la mano Recordemos que por giro ya no van a dar el ingreso solidario Ahora serán en alguna de estas dos cuentas o monedos digitales Los datos o contactos de Banco Colombia a la mano Necky yo se los dejo en la descripción Yo tengo toda esa información en la descripción de este video En la parte de abajo se encuentran toda la información Para comunicarse con un chat Necky, un asesor o Banco Colombia a la mano Entonces yo sé que muchos me han preguntado Que cuando inician estos pagos del séptimo Y los que están atrasados Que no han tenido rechazo, que están bien Pero que no les pagaron Recordemos que los que no tienen rechazo Les consignarán en Banco Colombia a la mano o Necky No se preocupen que ahí les va a llegar ¿Por qué? Porque los que tuvieron rechazo Si van por modalidad giro, supergiros, reval Bueno, ya fueron trasladados por esa metodología O esa modalidad de pago Entonces ellos me dijeron Deben estar muy atentos a las notificaciones Brindadas por el gobierno nacional Y por nosotros Dado que en cualquier momento Se comenzaría a realizar los pagos Saludos Entonces es confirmado ya En el transcurso de la semana Puede ser, yo le dije que la del 12 o la del 19 Porque recordemos que era la semana del 19 Que es la tercera semana Pero según lo que ellos me informan Que en cualquier momento pueden iniciar esos pagos Que probablemente serían la próxima semana que viene Me dijeron que en el transcurso de la semana Debemos estar muy atentos En cualquier momento que inicien pagos masivos Yo les estaré confirmando Entonces un abrazo gigante Por favor es importante Hoy sábado se puedan comunicar Creo que es hasta la 1 de la tarde Pero comuniquense Insistan Yo sé que la llamada Se corta Pero ustedes con el remarcador automático Ya que marca varias veces en el celular La aplicación Que yo ya les he enseñado 031-595-4410 Ustedes pueden hacer eso O al 018-095-1100 Y también Anoche tarde de la noche Supergiros Me envió el link Confirmándome Realmente que Si es un link oficial Completamente confirmado Yo se los dejo en la descripción Aquellas personas que faltan por reclamar O que les mandaron El giro por Supergiros Recordemos que muchos han llamado O les han mandado correos O mensajes de texto Que van por Supergiros Entonces Entonces estas personas Es una campaña Que realizó Supergiros Para poder entregarles En su departamento En su municipio O en su ciudad Donde ustedes se encuentren Puedan entregarles su dinero Por eso es importante actualizar ¿Por qué? Porque muchos me han comentado Winter Me van a dar por Supergiros Los 5 giros No me han dado ninguno ¿Qué debo hacer? Actualice el dato ¿Para qué? Para que Supergiros Sepa dónde le va a consignar Y no haya ningún inconveniente En trasladar el giro Sino que usted Al darle información Supergiros sabrá Dónde le deberá consignar Eso es importantísimo Ahora me preguntan Que si todos deben actualizar Pues yo no le veo Ningún inconveniente En que envíen los datos Los que han cobrado Por Supergiros Sin ningún problema Porque recordemos Que esta actualización De datos Es una campaña Que hace Supergiros Para las personas Que reclaman Por esta modalidad ¿Sí? Es importante No hay ningún problema ¿Por qué? Porque usted va a anotar Los datos correctos Y es un formulario oficial Que también me lo compartieron Por el correo oficial De Supergiros No se preocupen También pueden llamar Pueden llamar Yo les dejo los datos En la descripción Los números Ellos me dieron aquí Todos los números Yo se los dejo En la descripción 01800043767 Regalen un manito arriba Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga